El poder transformador del amor es un tema recurrente que ha sido explorado en la literatura y en el arte de la vida cotidiana, y Jungkook en mi opinión encarna este concepto de una manera excepcional. A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de una metamorfosis sutil, pero impactante en su comportamiento, actitudes y acciones, especialmente en relación con Jimin. Jungkook, quien es conocido por su naturaleza competitiva y su búsqueda constante de excelencia, parece encontrar en Jimin una razón para redefinir sus prioridades y ajustar su enfoque. Este cambio no es solo una muestra de la profundidad de su amor por Jimin, sino también de su capacidad para adaptarse y crecer como individuo en el contexto de una relación significativa. Es fascinante observar como Jungkook, quien en otros contextos puede ser ferozmente competitivo, se transforma en un ser lleno de ternura y consideración cuando se trata de Jimin. Él está dispuesto a sacrificar sus propios deseos y necesidades para asegurarse de que Jimin esté feliz, lo cual es un testimonio del profundo vínculo emocional que comparten. Además, Jungkook muestra disposición inquebrantable para satisfacer los deseos y necesidades de Jimin, incluso si esto implica asumir roles que están fuera de su zona de confort. Por ejemplo, cuando Jimin necesita un camarógrafo personal, Jungkook no duda en asumir ese papel, capturando cada momento con delicación y cuidado, simplemente porque sabe que eso hace feliz a Jimin. Esta entrega desinteresada y esta disposición para comprometerse y adaptarse son rasgos admirables en cualquier relación, pero en el caso de Jungkook y Jimin adquiere una profundidad y una belleza aún mayor debido a la intensidad de su conexión emocional. La evolución de Jungkook como resultado del amor que siente por Jimin es un testimonio poderoso del impacto que puede llegar a transformar a una relación amorosa y puede tener un cambio impactante en nuestras vidas. Es un recordatorio de que el amor verdadero no solo nos cambia, sino también nos inspira a ser mejores versiones de nosotros mismos, más compasivos, más considerados y más dispuestos a sacrificarnos por el bienestar de aquellos de quienes amamos. Ahora hablemos de cada punto mencionado. Como sabemos, uno de los aspectos más intrigantes es la evidente preferencia de Jungkook por capturar momentos que involucran a Jimin, incluso en situaciones donde otros miembros del grupo podrían considerarse igualmente relevantes. Este patrón de comportamiento sugiere una conexión emocional y una atracción especial hacia Jimin por parte de Jungkook. Lo que ha llevado a muchos a preguntarse sobre la naturaleza exacta de su relación. Al observar como Jungkook se centra en Jimin mientras graba, desviando su atención de los demás, se puede intuir una especie de afinidad personal entre ellos. Este enfoque selectivo no solo revela la admiración y el aprecio que Jungkook siente por Jimin, sino que también podría indicar que encuentra en él una fuente de inspiración y confort. Es como si Jimin fuera un punto focal en el mundo de Jungkook, un faro emocional que lo guía y le reconforta en medio de las demás presiones. La respuesta de Jimin ante esa tensión es especial y es igualmente reveladora. Su sonrisa cómplice y su aceptación al ser el sujeto principal de las grabaciones de Jungkook, sugiere que él también está cómodo con esta dinámica y que probablemente comparte un vínculo profundo con Jungkook. Esta complicidad es palpable en cada interacción entre ambos y es un testimonio del nivel de intimidad y comprensión mutua que han desarrollado a lo largo del tiempo. En conclusión, esta situación ilustra una conexión única y especial entre Jungkook y Jimin, donde Jungkook muestra una clara preferencia por capturar momentos con Jimin, lo que sugiere una relación emocional significativa entre ambos. La respuesta positiva de Jimin y su disposición al ser el sujeto de la tensión de Jungkook indica que esta preferencia es mutua y que existe un nivel profundo de complicidad y entendimiento entre ambos. Este tipo de vínculo íntimo y especial es lo que ha cautivado a tantos seguidores y ha convertido la relación de Jimin y Jungkook en una de las más fascinantes. Ahora hablemos de este otro acto que Jungkook tiene con Jimin. El amor de Jungkook por Jimin es una narrativa profundamente conmovedora, que se despliega como un vasto y complejo lienzo, repleto de matices y emociones que van más allá de lo que las palabras pueden expresar. Desde el primer destello de conexión hasta la profundización de su relación, cada paso del camino es impregnado de un amor que a la vez es apasionado y tierno, incluso audaz y protector. En el tejido de su amor se entrecejan una multitud de momentos que revelan la dedicación inquebrantable de Jungkook hacia Jimin. Estos momentos trascienden lo grandioso y se manifiestan también en los detalles más sutiles de su día a día. La disposición de Jungkook por dejar de lado su orgullo competitivo con tal de ver una sonrisa en el rostro de Jimin es un testimonio de su amor incondicional. Asimismo, él también encuentra la belleza en los pequeños errores de Jimin, como cuando cocina lo que demuestra su capacidad para valorar cada aspecto de Jimin, incluso aquellos que podrían considerarse imperfecciones. Cada interacción entre Jimin y Jungkook es una danza de complicidad y ternura. En los momentos de vulnerabilidad, Jungkook se convierte en el refugio seguro de Jimin, ofreciéndole consuelo y apoyo incondicional. Su amor actúa como una fuerza estabilizadora en medio de la incertidumbre, guiando a Jimin a través de las tormentas emocionales y las adversidades de la vida. La profundidad del amor de Jungkook por Jimin se revela en su disposición por aceptar y celebrar cada faceta de su ser, desde la peculiaridad hasta los desafíos. Jungkook abraza a Jimin en su totalidad, encontrando belleza incluso en las imperfecciones más pequeñas. Para Jungkook el amor no conoce límites ni condiciones, es un flujo constante de compromiso y vocación, que trasciende el tiempo y el espacio. En el corazón de su amor reside un sentido de conexión que va más allá de lo físico. Jungkook y Jimin comparten una conexión espiritual, que los une a un nivel más profundo. El amor de Jungkook por Jimin es una unión de almas que trasciende las palabras, una comunión de corazones que se entrelazan en una sinfonía de amor y complicidad. En última instancia, el amor de Jungkook por Jimin es una obra maestra de la emoción humana, una epopeya de romance que desafía todas las expectativas y trasciende todas las barreras. Jungkook es un testimonio conmovedor de la capacidad del amor para transformar vidas, sanar heridas y elevar el espíritu humano hacia las alturas. La preferencia de Jungkook por Jimin, como se expone en ambas situaciones, es un aspecto fascinante y revelador de la dinámica de su relación. Esta preferencia no solo sugiere una conexión emocional especial entre ellos, sino también arroja luz sobre la profundidad y la naturaleza de su vínculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!